Buenos días, soy la doctora Mariana Cortina Cortés, consultora internacional certificada en lactancia materna, representante de ACLAM en Toluca, Estado de México, y estaré presentando en el evento gratuito de charlas especiales por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la plática número 5 con el tema disbiosis de la glándula mamaria. ¿Qué sucedió? A través de Facebook Live el 5 de agosto a las 19 horas. Estaremos platicando sobre qué es el microbioma, cuáles son las alteraciones en el desequilibrio de este, que es la disbiosis, y cuál es su papel en las mastitis y el efecto que tienen durante la lactancia materna. Te esperamos en nuestras redes sociales de ACLAM, en la página web, YouTube y Facebook. Muchas gracias.